¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Bien para los que en el vídeo también. ¡Hola al mundo! ¡Y felices reyes! ¡Que salgas por ahí! Sí, este tío se ha dejado, como digo yo, se ha dejado el mundo atrás. ¡No hombre! ¡Que no se me ha olvidado el concurso! ¡Esto suplía! ¡Mirad ahora qué! ¡Marte! ¡Y mirad! ¡Crabar vídeo y subir! Tengo mil millones de cosas en la cabeza. Ante todo, daros las gracias de corazón. Os doy las gracias de corazón, todo el que me esté viendo desde cualquier parte del mundo. Mil millones de gracias. ¡Gracias! Gracias por servir este canal de entretenimiento, que es lo que voy yo progresando. ¿Cómo voy? ¿Cómo ganaré? Y aquí, como siempre, invito a daros todo lo que puedo. Ahora os voy a regalar cinco bolas blancas. Ya sabéis, si habéis comprado en la tienda, ya sabéis que lleváis la pareja. Pero, ante todo, dos o tres cositas que quisiera antes de hacer concursos puntuales. Son muy buenas. Primero, la entretención de los mil euros del concurso. El día 1 de mayo, 1 de mayo, coincidiendo con la 11, que lo subiré más adelante. Se subirá, se subirá. Será el ganador, que lo diré, ¿vale? Pero ya lo he adelantado. Para que no... Para que no principitéis. Es el día ese y se regalará. Otra cosa muy importante. Mirad lo que estoy viendo por aquí. Mirad que la esquina se ve. Aquí, con un topo de valer. Siempre vale más porque mete el impuesto, etc, etc. Pero mirad. O sea, diréis. ¿Por qué me está enseñando un Mercedes? Mirad. Con todos los extras. Uy, qué chuli, uy, qué chuli. Mirad que siento. Con la pantalla está aquí. Con todo con el cargador. Con la pantalla con el... Completo. Es decir. Quiero sortear. Para la página web de latiendadelcanario.com Un Mercedes de 60.000 euros bajo notario. ¿Eh? Bajo notario. Bajo un notario que haga constante de que se va a regalar un Mercedes. Mercedes de 60.000 hasta 60.000 euros, ¿eh? Que eso no lo voy a regalar nadie. Nadie. Eso no lo va a regalar nadie. Es decir. Tú puedes alimentar a tu perro. Y que te toque la alimentación de tus perros. 60.000. Tus canarios. Comprar tus aulas. Todo. Todo lo tenéis. Y os lo digo porque... Si me conocéis, de verdad, mucha gente yo sé que me verá. Ahí no me conoce. Pero soy exactamente igual que los vídeos. No valió nada. Lo más importante. Ya por aquí. Esto es... ¿Veis? Esto lo tacharé porque es por la operación de horas. Pero mirad, ¿lo veis? Gracias por la gran comida que tengo. Sabéis lo que os digo. Pero que estoy teniendo mucho apoyo. Gracias a ustedes. Y esto lo hago. Gracias porque ustedes me ayudáis. Gracias por estar ahí. Los subiré, ¿vale? Mira, por ejemplo. Este de aquí ya está completado hace cuatro horas. Que está... Que este ha salido a las seis de la tarde. Y el otro día lo tiene ahí. Sé que hay incidencias. Hay problemas. Se me van muchas cosas. Pero es normal. Es lo más normal del mundo. El que me conoce realmente. Sabe que estoy ahora mismo pasando por problemas personales graves. Sabe que ya pido por adelantado si algo no va bien, si lo que sea. Que ahora mismo estoy un poquito, como digo yo, regular. Estoy regular. Personalmente no es de salud. Es personalmente. Me encuentro un poco regular, ¿vale? Pero no... A mí no me gustará. A mí me gustará alegría. Ojalá. De verdad. Porque el Mercedes ya diré como es. De hacerlo antes de dos meses. Ya... Un Mercedes completo. Esta gama de Mercedes Cogut, ¿vale? Hasta 60.000 euros. Un Mercedes de hasta 60.000 euros. Usted puede llevar, ¿vale? Con los impuestos incluidos. Que lo diré más adelante bajo notario, ¿vale? ¿Quién Mercedes Cogut? 60.000 pesos, anda. No se diga nada. Gracias por ahí. Otro consejo que quiero mostrar. Lo que es muy importante es comprando en la tienda Arcanario. Y ahora también otra vez estoy poniendo las muestras gratuitas. Las muestras gratuitas. Otra vez las estoy mostrando porque a mí es conocer nuevos productos sin gastar dinero. El distribuidor de Tendencia ni lo ha metido nuevo. Ni una gran escogida. Se está... Como digo, por los Mercedes de las aulas porque son formales de todo. No digo yo. A mí lo que me han hecho con mis aulas es que no... Yo no puedo trabajar con una marca que no es formal, la verdad. O sea, en fin. Cada vez voy metiendo más productos. A ver, Fortepalos, Palos, El Cordo Mariano. Más y más y más. Tengo ya de todo. Cada vez más productos. Si lo veis. Muchas gracias. Si tenéis... Ahora lo digo. Si tenéis algún problema de... Yo pago un seguro que conmigo no hay ningún problema, ¿vale? Si hay problema, por favor, decírmelo personalmente. ¿Vale? Y hasta las leyes. Se venden los transformadores. Vendo las leyes, los palos, los rollos, broccoli, rad, la marca Comico, DCM Amarillo, Forte, todos los bichos. No tengo yo que ornitológicamente soy de la página web más completa que hay o... Ahora mismo, más algunas marcas que más meten, Lord. Que poca gente puede decir. Ahora veréis, Lord Red. Y ya también tengo el amarillo. Tengo todo completo. Más cositas. ¿Cómo tengo que comunicar? Ya está. Vamos a volver. Muchas gracias, de verdad. Si no, nunca, nunca, compras. Apuérdate por la tienda al canario.com. Te lo pido de por favor, ¿eh? Sé que todo el mundo tiene que comer la vida, pero la única que te regala es un Mercedes, ¿eh? A un notario. Te estoy buscando un notario. Vamos allá. Empezamos, ¿vale? Muchas gracias a todos por ahí. Vamos a empezar por los ganadores. Empezamos, ¿eh? 1060 comentarios. Ya sabes, si habéis comprado o regalos. Es de estos. Los 1032. Vamos con el primer ganador. Vamos, que tenemos que grabar vídeo. Mañana tengo que enseñar. Diana Muñoz Gallego. Muy bien dicho al fantasma. Lo voy a hacer. De la vez que ganamos para mi chica, del amigo de YouTube. Muchas gracias al fantasma. Es que hay unos fantasmas por ahí. Fantasmos. Me vale este fantasma. Que se le queda chico. Se le ha quedado chico España. Y no ha ganado, vaya. No ha ganado. Vamos a poner porque hay niños que me ven. Señor. Diana, muchas gracias. Yo creo que te conozco. Y creo que es más compra. Que te llevo una pareja. Muchas gracias, la verdad. Y me has hecho ese comentario y me has tenido que reír. Vamos allá. Javier B. Bonitos para un like. De los grandes. Juan. Muchas gracias, Javier. Te lleva. Otro canario. Si vas a comprar la tienda del canario. Otro. Ya sabéis. Si compras, tienes premio. Vamos con la otra. Israel Garrido. Mucha suerte a todos. Espero que los rellegas. Se ha ido prendido con todo. Israel. Enhorabuena. Te llevo un robo a la blanca. Ya sabéis que tenéis que comunicaros con la tienda del canario.com. Vamos con otro. David Río. David Río. Juan. Me encanta. No hay los caros que estén. Precioso. Ojalá me toque suerte a todo el mundo. Pero. Te ha tocado, amigo mío. David. Mil millones de gracias. Y vamos con el último. Alex Molina. Guijarro. Alejandro Molina. Desde Murcia. Era un fiera. Cada día te superas. Solo se ha tocado a punto. Pero nunca me ha tocado. Porque después ya nunca se ha tocado. Pues está bien. Está tocado. Ale. Mil millones de gracias. Ya sabéis. Que. Perdía. Todo lo que me habéis comprado. No pasa nada. Que entráis en el concurso de los 3.000 euros. Día uno. Y yo creo que el gran mes bien estará listo el sorteo bajo notario de un Mercedes B que compra en la tienda del trinario. Así que ya sabéis. Animaros. Que si compráis tenéis premio, tenéis paro y de todo de regalo. Por cierto. Si queréis visitarme, me lo diga, ¿vale? Que tengo grandes proyectos. Para como abrir una tienda física y una buena pajarería. Que conozco a grandes criadores que sé que me van a hacer un punto de encuentro para comprar pájaros buenos, ¿vale? Tengo grandes proyectos y espero compartirlo con todos ustedes. Y ya sabéis que estoy pasando por una mala racha. Pero bueno, a mí no me ha gustado apenas. Mil millones de gracias. Y hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de YouTube. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!